Hola amigos, en esta ocasión les voy a configurar el Samsung Galaxy A50 Quiero hacer este video porque he visto muchas personas que lo adquieren nuevo y no saben configurarlo O sea, simplemente llevarlo a la pantalla principal En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A50 Pero vienen siendo los mismos pasos para cualquier celular que empiece Este de los Samsung Galaxy que empiece con A Puede ser el A10, A20, A30, A50, A70 No importa que tipo de modelo de Samsung Galaxy que empiece con A de la familia A Es el mismo tipo de configuración Lo primero que yo les recomiendo es algo que pocas personas hacen Es sacar la tarjeta SIM O sea, no conectarlo a ningún tipo de red Wi-Fi Y también retirarle la tarjeta SIM He visto muchas personas que hacen lo contrario Lo quieren conectar a una red Wi-Fi Yo no recomiendo eso Les voy a explicar por qué Muy bien, van a retirar la tarjeta SIM Una vez la retiren, lo que van a hacer es le van a dar a aceptar Y aquí le van a dar a continuar En caso de que esté en inglés, van a seleccionar español Y le van a dar a continuar Muy bien, aquí yo recomiendo que seleccionen todas esas opciones Para aceptar los términos y luego le dan a siguiente Como pueden ver, aquí ahora no está pidiendo que nos conectemos a una red Wi-Fi Yo aquí recomiendo que le den a admitir Y aquí le vamos a dar donde dice admitir de todos modos Muy bien, aquí no aparecen todas estas opciones Aquí le vamos a dar la última opciones que dice admitir por ahora Y luego le damos a siguiente Aquí esperamos un momento Aquí vamos a dejar todo como está y le vamos a dar a siguiente Muy bien, aquí esté opcional Yo recomiendo que le apaguen todas estas opciones Y luego le den a aceptar Aquí también recomiendo que no le pongan ningún tipo de contraseña Aquí le damos a ahora no Y luego le damos a saltar de todos modos Y aquí le damos a siguiente Muy bien, aquí le damos a admitir Admitir Y finalizar Y como pueden ver, el Samsung Galaxy ha quedado configurado perfectamente Yo recomiendo que lo hagan sin Wi-Fi y sin la tarjeta SIM Porque es mucho más rápido y más eficaz Ya que muchas veces, cuando lo conectamos a la red Wi-Fi Empieza a actualizar todas las aplicaciones de fábrica Absolutamente todas Y eso tardaría muchísimo Por eso es que yo recomiendo sacar la tarjeta SIM Y no conectarlo a ninguna red Wi-Fi Porque sería mucho más rápido Este tutorial lo quise hacer para aquellas personas Que no saben configurar su teléfono nuevo Es un tutorial bien sencillo Para aquellas personas que se lo saben Pero, repito, hay muchas personas que no saben Cómo configurarlo Para llevarlo a la página principal Una vez entonces hagan todo eso Entonces le ponen su tarjeta SIM Y su celular quedaría perfectamente configurado Repito, estos pasos son para configurar Todos los teléfonos Samsung Galaxy Que empiecen con A Viene siendo la misma opción Así que eso es todo por hoy También te invito a que te suscribas a mi canal Ya que siempre estoy subiendo videos toda la semana Yender y Cayo le manda un saludo Hasta la próxima